hablando ya y aplicar y aplicar de pikachu y esta gran era ni la que hace es en este caso ese simba ese simba o que es era no ahora estoy con simba ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Pero oye que ya no hay sitio para nosotros Oh, baby Yoda Di algo baby Yoda ¿Cómo que no habla? Hola, soy baby Yoda Yoda, hablar fuerza a estar contigo Porque Yoda hablar cuando tranquilo el día es y ahora muy tarde es y Yoda querer echar siesta si no Baby Yoda echar siesta Baby Yoda Enséñame cómo controlar la fuerza Oye, el baby Yoda ¿Qué le estás haciendo? Pues ponerle cómodo aquí No A dormir a loco luz Pero el baby Yoda nunca duerme Baby Yoda ahora a dormir Venga Ahora va a dormir Ahora todos los animales a dormir Pero haz algo día algo a la cámara ¿Y ese móvil? ¡Honda, qué chulo! Tenemos que irnos a dormir Vamos a dormir Pero hay mucha gente en la cama ya No cabemos todos Mira qué gracioso Son como las 1 de la mañana Oh, me tengo Lo siento Me tengo que ir a dormir Sí, sí Bueno, vamos aquí Hola, aquí hay otro ¿Y este de quién es? Toda la noche Vamos a matar poniendo los accesorios ¿Qué accesorios? Accesorios para la tienda de campaña Pero si ya no hay tienda de campaña Aquí no cabemos todos Tenemos Tengo una idea ¿Y este móvil de quién es? Para que sea más cómodo Vamos a tirarnos encima de las cojines Ale, eso no Pero que está el baby Yoda durmiendo no le puede molestar Baby Yoda Porque luego se levanta de muy mal humor Así Y así Y hacemos Dile algo al baby Yoda Mira Dile algo Pero dile algo Esto es súper cómodo Hola Yo me tiro al perro ¿Quién se va a tirar un pedo ahora? ¿Quién se va a tirar un pedo de chocolate? Y otro de nubes Y otro de fresa Pero ¿quién está grabando? Os estés haciendo selfies ¿No? Vale Bueno, a ver ¿Quién quería ser youtuber de las dos? Yo Yane quería ser influencer Yo quería ser los dos Y lo soy Y eres Lo podéis ver en TikTok Y en Instagram Y todos los redes sociales Me vais a ver Bueno Este vídeo Va a tener muchos likes Así que Si os gusta Os suscribís Y le dais al like ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Chao! Hasta el siguiente vídeo ¡Chao!